El rosa es más que un color para las personas con cáncer de mama y sus familiares. Es poder recibir atención psicológica y social de forma gratuita. Es que se investigue en aquellos tumores con peor pronóstico. Es que se participe en los programas de cribado. Colabora con nosotros para que podamos seguir ayudando, investigando y trabajando en prevención. Asociación Española contra el Cáncer.